Continuamos con los importantes descubrimientos científicos y logros que ha obtenido Rusia en el campo del espacio. Influencia rusa en la ingeniería aeroespacial. Razones para estudiarla. Primera caminata espacial realizada por el ruso Alexei Leonov. En el año 1965, Leonov realizó la primera caminata espacial en la misión de la nave Bosco 2. Logró experimentar por 12 minutos y 9 segundos a una distancia de 5.35 metros de la nave, la sensación única de flotar en el espacio. Si te gustaría conocer más sobre estos increíbles avances, debes ver el video hasta el final. Estaciones espaciales. El 19 de abril de 1971 se lanzó a órbita la Salthyut-1, la primera estación espacial temporal, la cual fue habitada por tres cosmonautas durante tres semanas. Luego, en febrero del año de 1986, los soviéticos la colocaron en la órbita terrestre, la cual se convirtió en la primera estación permanente que fue completada a lo largo de una década. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Los R-7 de Rusia. Los diseños derivados del R-7, lanzadores Vostok, Vostok y Soyuz, han perdurado en la vida operativa aeroespacial. Se le ha dado uso para poner en órbita más de 1.700 satélites, donde se obtuvieron 76 fracasos, por lo que es una serie de lanzadores más seguros. Aprovecha la oportunidad de participar en un sorteo y gánate un curso gratuito de ruso. Para concursar, solo debes dejarte un número de WhatsApp o correo para contactarte. La Estación Espacial Internacional, EEI. Cuando la MIR fue dada de baja y se desintegró al reintegrar a la Tierra en 2001, su reemplazo, la Estación Espacial Internacional, ya estaba siendo ensamblada en órbita. En la EEI participaron 15 agencias espaciales de todo el mundo, las cuales colaboraron para construir una estructura cuatro veces más grande que la MIR. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad de tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué te gustaría estudiar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!